Yeah, Primo's clean, mami, where is to you, yeah, yeah Se que fueron de mi, que le rompan un hit, suelto fucking TNT, yeah No le voy a mentir, ya nací pa' ser rich, yo chino más solo Me he salido del last ring, lleno de taca Merina, ahora estamos so clean, yeah Estoy puesto por mí, y lo suelto for me, quiero ganar a miles, yeah Racket roca, negro como un dealer, y eso no da clapa que vacile Puesto para mi, ya salido del last shit, ahora el popo del business Quiero ver, amigo, pero lleno de ficha del extranjero, pero sé que voy a tener los friends Bájame, voy cercano al cielo, pero con mis pies, voy de 0 a 100, y eso que es so fake No tenía fe, y yo le decía que algún día lo iba a hacer Esto ya es la mía, nigga, y así me va bien Tengo mi familia, ya la esquina está la que No hay dos de que fría, no hay partida de aquel rey Rápame, todo tu, a mi tiempo, a mi tiempo, a mi tiempo, a mi tiempo Rápame, play, every day, que lo que, vine con Vicky Red, Fade to Fade Con la que, se me nega, como, otra vez Tengo que prender a mí, te la va a pano, hits Suerte fucking sin fin, yeah, yeah No le voy a medir, ya no se puede ser rich Todo el chino me ha sido, yeah Me he salido del last ring, lleno de taca Merina Y ahora estamos so clean, yeah, yeah Estoy puesto por mí, y lo suelto for real Quiero que las de a mil, yeah, yeah Voy to' un riddle, quiero que estés conmigo Tinto to' real boy, ya me quedé dormido Pinto de Francia, todo paisaje es un río Me miro de lejos, eso que va a ser mío Juego tranquilo, pienso en dos segundos y un caca Enemies en lío, es mejor que se mantenga atrás Tinto to' real boy, ya me quedé dormido Pinto de Francia, todo paisaje es un río Me miro de lejos, eso que va a ser mío Quiero que estés conmigo Tinto to' real boy, ya me quedé dormido Pinto de Francia, todo paisaje es un río Me miro de lejos, eso que va a ser mío Pinto de Francia, todo paisaje es un río Me miro de lejos, eso que va a ser mío Gracias.